¡Suscríbete! 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 Yo ya estoy aquí, con el suelo, y mi corazón, mi hogar, siempre brillará, y yo te amaré, te amaré por siempre. Y yo te amaré, te amaré por siempre. Yo ya estoy aquí, con el suelo, y mi corazón, mi amor, siempre brillará, y yo te amaré, te amaré por siempre.